¿Quién envíe a México parte 3? El a menos de Peña Nieto A un minuto de aterrizar A menos, mejor como a 5 minutos El Coral Blanco Entonces hagámosle, ¿te parece? De una vez, go Amigos, hello, 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 hello Hola, ¿qué más? ¿todo bien? Nos saludamos desde acá de mi gente, mi picor Miren, aquí te saludamos Mira, aquí está saludando el gordito que ya ahora sí, miren Él dijo, llame, ya saben de mi presencia Miren, miren, miren Entonces íbamos a hacer un video muy bacán Resulta que hay una tendencia en redes Donde momentos que te hacen humilde Momentos que te hacen humilde para ta, 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 ta Entonces dijimos, ¿saben qué? Vamos a buscar Los momentos que hacen humilde a México Y aquí les traemos unos momentazos ¿Qué significa humildad? Humildad significa que a usted Por alguna razón no se le olvida De dónde viene, así es así Entonces vamos a reaccionar a eso Algo le dice, vea, tiene que pasarle esto Para que usted no le olvide de su raza Su calle, su gente, sí señor Entonces vamos a reaccionar a estos momentos Que hacen humilde al mexicano Vamos a mirar de qué trata De qué van, qué nos van a apreciar en estos videos Pues bien chéveres, bien chidos Y recordarles dos cosas Uno, el video que hicimos ayer Dos videos que hicimos ayer Nuevo Targas Muy, muy, muy bacano Con el botón Simi El doctor Simi es la locura realmente Y el de aguachiles Mujeres probando el aguachile más picante Uy, me los he ponido a las mujeres fuertes, valientes Sí, a ver, a unas berracas Para que va así que nos hicieron unas duras Entonces vamos a reaccionar a estos momentos Humildad Porque ya alguien no va a crecer ¿Quién fue el que dijo? Dijo, sin álbum Pero aquí en México se dice que la mujer Con más chile que el hombre Y uno ya con esta mente toda conchina ¿Cómo no quiere que le entienda eso con álbum? Eso es verdad Sí, mire yo para andar comiendo chile Entonces mis amigos Vamos a darle en este instante Vamos a darle, pero ya ¿De una? Go Vámonos pues Momentos que mantienen humilde al Estado de México A ver Los discos de música de la campaña de Peña Nieto ¿Qué? ¿Cuándo estás con música? El Estado de la astronauta José Hernández ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando después de la inauguración del Mexicable Retiraron el pasto artificial Que usaron solo para las fotos Cuando Sodasterio tuvo un concierto en Ecatepec ¿Las licuachelas? ¿Las licuachelas? ¿Licuachelas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rubiel Ávila rechazó una medalla de su propio gobierno Por su incansable trabajo El señor de la tienda El señor de la tienda Cuando pavimentaron las calles de Catepec Solo porque iba a venir el Papa en 2016 En Catepec En el Estado de México Prepáran marchas forzadas La visita del Papa Francisco No puedo creerlo Evidentemente Ese no Y se trabaja marchas forzadas Para darle su mensaje Ay, Dios mío No me voy a... ¿Y el Papa sí fue? ¿Me compró? Sí, yo creo que sí, claro Sí, se habrá ido Y pintura a casas ubicadas En los 8.8 kilómetros Que recorrerá Del helipuerto Hasta el premio El Caracol Donde oficiará la misa Mostrando la cara De hecho, me parece que sí, ¿sabes? Me parece que yo vi esa noticia De que el Papa de ahí Sí, no Pero claro El Papa fue a México Obvio Oye, qué locura Y me gusta que... El de la estatua Dejaros sobre los piecitos Oye, sí Dejaros sobre los piecitos Pero no sabía que... Yo no sabía que había Un astronauta llamado En su primer nombre Un astronauta mexicano No lo tenía ni idea Pero ¿cómo así? Tenemos que reaccionar a él ¿Pero cómo se lo roban? Y los licuorcitos ¿Cómo los liconcitos? Esa gente que es una licuadora Y le meten de todo Tengo que reaccionar eso también Claro O sea, yo imagino que ese No se lo puede llevar para la casa Yo creo que uno de los que No, se lo puede comer ahí O no sé Si le dan licuadora de mentiras No sé, no sé Esas historias que pasaron Explíquenos todo Porque quedamos... Quedamos para pocos Perdidísimos Realmente, sí O sea, con este Súper perdidos Vamos a otro A ver cómo nos va Qué loco Momentos que Mantienen humilde a México El inglés de Peña Nieto En el territorio 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 Hemos venido a Spanx Hemos venido a Spanx Hemos venido a Spanx De que iban a... A lincharnos La amenaza era por parte De grupos llamados Punketos Y así fue Llegaron con gritos Señor cantando Señor cantando ¿Qué? ¿Qué eres lo loco? El refresco del presidente Peña Fiel El refresco del presidente Peña Nieto Peña Fiel Peña Fiel ¿Qué es eso? La madrina encontrada en Guadalajara Hasta aquí llegó esta noticia Esta noticia llegó hasta acá ¡Ay, Chinkerbell! Hasta noticieros Inestima al pasar una noticia Que habían encontrado La madrina Y ahora la preguntas ¿Cómo la habrán dibujado? Oiga, qué bueno es para dibujar la vaina La hada madrina ¿Me entiendes? Esto estuvo buenísimo Del cuento de hades de Schwerk La gordita esa No Como que hay gordis Era Tinkerbell Una jornada madrina Pero es que las haditas son Esa era una Tinkerbell Realmente es Es una campanita Es locura, locura ese tema Una locura Bueno, hagámosle con otro Otro, otro que esto está bueno Es que momentos humildes Del mexicano Me encanta esto Está bueno Momentos que Mantienen humilde a México Parte 2 ¡Ah! ¡Cacahuasca! ¡Queremos! 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 ¡Los lonches! ¡Qué guapo! ¿Que me traigo unos lonches? No, porque por la verdad Traigo un **** de hambre Oye, pero hoy es viernes Vigilia ¿Qué los quieres? De frijolitos Se puede Con huevito Mayonesa McCormick Ay, si esto es un cagadón Mayonesa McCormick Y ahora que hay Uy, no baila Esta platica se perdió Y aquí vamos a estar por siempre Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí de un barrio pesado Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda Yo nunca he entendido este Este creo que ya lo habíamos visto en otro video Sí, pero Y este nunca Es muy de barrio, ¿no? Es muy de barrio Y el de mayonesa McCormick Yo no me quiero imaginar Lo que él A ver, o sea, si cada vez que veo esto digo Y eso es una mentira de pata muy dura Aparte de todo Que él le baja el rating y la producción a los otros Como cuando Cristiano Ronaldo cogió la gaseosa y la dejó a un lado Y cogió Sí, agua Agua O sea, cola no Uy, el daño Menos mal El daño Yo le sigo el ejemplo El daño publicitario que le hizo a la marca No me quiero imaginar Sigamos con estos momentos Porque así de buena ser la mayonesa que la tiene en la mente Yo creo que la gente dijo Hay que comprar esa porque esa es la que él tiene aquí Hagámosle, mis cuates Dale, dale Momentos que mantienen humilde a México Parte 3 El a menos de Peña Nieto A un minuto de aterrizar A menos, peor, como a 5 minutos El coral blanco El coral blanco O el ambiente que estamos manejando Lo estamos contaminando De una manera Imaginaramente Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando Cosas son las algas rojas Y Taty can floral cantando la guadalupana La guadalupana La guadalupana Pago al Tepeya Ay, pero Segunda está lindo ¿Qué onda, Lala? ¿Se cumplen? Si es el avión ¿Tienes algo o no? ¿Tú cuántos? ¿Me están haciendo una entrevista? Ya sabe, igual La gente se roba las cervezas De un camión que se volcó No hay ningún problema ahí con la policía 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 En la calle ahí Personas que observaron el hecho Se aceptaron Pero no precisamente Pero ese cracké, mano En menos de una hora Los revolques quedaron vacíos Pero este amigo Se llevó todo el camión Que se había volteado ¿Aquí? ¿Aquí? No, no Pero aquí pasa lo mismo Se cae un camión Un camión que lleva cerveza Se la roban también Aquí salió una noticia De hecho, hace la comparativa En Corea del Sur Se cayó un camión de cerveza Y la gente se asomaba A limpiar, a recoger A que el señor del camión No le pasara nada Aquí se ¿Y por qué se llama esa comparativa? Porque aquí se cayó un camión de cerveza Y la gente se abalanzó Y el señor del camión Se tuvo que esconder Porque se abalanzaron No, pero aquí pasó otra Por coger la cerveza Y dejaron pelado Otra tragedia Donde un camión se volqueteó por allá Llegando a un pueblito Y la gente salió a robarse Lo que había en el camión Se salió Y el camión ¡Pum! Explotó Pero durísimo No se llevó No sé cuántos mató ahí ese camión Pero por la gente También es muy loca De hecho, creo que era gasolina No, no, no Yo no sé qué llevaba Muchachos Pero explotó esa vaina Esa vaina fue Creo que, bueno Yo no sé si querían Niños O sea, iban con niños Y la gente iba Arrasando Eso fue duro Mis amigos Se les quiero un montón Si les gustó estos momentos Que van a sentir humilde A mi amigo mexicano Déjenos sus likes Sus comentarios Y estamos hablando Hasta de pronto Es que vamos a traer Uno de nuestro lado Sí, claro Porque Yo les voy a decir una cosa No, de pronto sí Porque yo me siento 100% representada con esto Esto no es el camión Pasó acá Lo de su presidente Tuvimos uno peor Así que no te preocupes Con P de polombia Con P de polombia Chau 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 ¡Gracias!